Buenas tardes, mi hermano. Felicidades. Gracias. Vamos a hacer la medallita para hacer allá afuera todo. Camarita, ¿cómo va? Sí, sí, para allá afuera. Espera, espera. ¿Ole la bandera? Bienvenido, una supervia actuación nuevamente. Y ya después de este logro que conquistaste, ahora el enfoque hacia los Juegos Olímpicos. No, de verdad, primeramente gracias a Dios y feliz de poder estar aquí en mi tierra, República Dominicana. Ahora nos vamos a concentrar en sanar todas las lesiones, todas las molestias y concentrarnos en lo que es para los Juegos Olímpicos. Ver qué aparato vamos a realizar allá, qué elementos buscar para poder tener la mejor actuación en París 20-24. Has ganado prácticamente todo, lo que vamos a hacer, podríamos ganar los Juegos Panamericanos. Poder lograr esa medalla olímpica, ¿qué significaría para ti? Es un sueño, es mi sueño ser medallista olímpico. Siempre he soñado estar en el podio a nivel olímpico y solo falta seguir trabajando para que se cumplan los sueños. ¿Qué consideras tú que te falta para dar ese prudillazo que te posiciona ahí? Lo que me faltaba era clasificar primero a Juegos Olímpicos, tener el paso ahí dentro y ahora lo único que me falta es seguir trabajando y que Dios me dé la sabiduría para dar una buena actuación en París. Ya lo otro viene por añadidura. ¿Puedes hablar de ese proceso? Sí, fue bastante tiempo de mucho entrenamiento, de mucho sacrificio, de mucho dolor, tener que entrenar día tras día para un objetivo, tener que ir a varias Copas Mundiales de fogueo, a varias competencias para ir adaptándonos y manejando nuestra mente, nuestro cuerpo. De verdad que ha sido un sacrificio bastante fuerte, pero lo logramos gracias a Dios. Siempre hermano.